¿Sabía usted que probablemente tiene vampiros de energía eléctrica en su hogar? Hola, yo soy Otto Oppenheimer y traigo una cápsula tecnológica auspiciada por Pura Energía. En su casa posiblemente usted tiene estos artefactos. Se les llama transformadores porque convierten la corriente de un formato al otro. Sin embargo, dejar esos transformadores conectados en su hogar puede robarle energía eléctrica. Aunque usted no se dé cuenta, estos pequeños artefactos van halando pequeñas cantidades de energía. Pero cuando tiene muchos de ellos conectados alrededor de su hogar, pueden consumir una cantidad importante. Además, siempre es más seguro no tenerlos conectados. Este es un tip tecnológico que llega a ustedes auspiciado por la gente de Pura Energía, expertos en sistemas de producción de energía utilizando paneles solares.